Hola, hola, sean bienvenidos a este video en donde vamos a continuar haciendo nuestro proyecto sobre la página de nuestro mercadito y voy a abrir nuestro terminal para abrir el proyecto aquí le voy a poner npm ok, a cargo, llevamos esto hasta el momento y aquí tengo que cambiarle este color entonces antes de avanzar en el archivo de clientes vámonos al home y hay que editar esa parte ahí está ahí está ok y vamos ahora sí a meternos de lleno a esta parte y bueno pero antes de avanzar pues vamos a empezar con la parte del pin play vamos aquí a darle un b row y aquí le vamos a meter una clase en esta le vamos a poner margin top de 10 unidades y después un margin bottom de 5 aquí vamos a agregar una columna y le vamos a poner ciertas medidas como por ejemplo col de 12 sm para pantallas de 6 y para pantallas medianas de 4 y después de 1 y después de 1 y después de una vez dentro de este call vamos a darle un before este before este before va a contener pues el arreglo que vamos a realizar en el script entonces aquí le vamos a poner cliente, in, in, cliente y así se va a llamar nuestro arreglo y la clave única que es la key que va a ser el i básicamente como lo hemos trabajado después vamos a crear aquí una vicar y esta vicar igual va a tener clase bueno una clase esta clase va a ser mx auto y vamos a poner una elegación de 16 unidades luego vamos a poner un max width y este va a ser de 300 y lo vamos a guardar después vamos a crear una lista un delete y a este le vamos a colocar un subheader y aquí este vamos a colocarle bueno aquí nada bueno aquí no aquí abajito vamos a colocarle un delete item y luego vamos a colocar un delete item avatar vamos a meter aquí un avatar vamos a ver cómo funciona luego metemos aquí un bimash y en este bimash pues podemos ingresar src que va a contener básicamente la primera imagen del arreglo que vamos a realizar que todavía no lo hacemos pero va a ser un arreglo y va a ser aquí object este style porque creo que aquí no agarra el content content class no a ver vamos a agregar content directamente a ver si no lo hago y salimos de esto guardamos bueno saben que para ir viendo si nos va a funcionar si va todo en orden vamos a empezar a llenar la parte del script bueno esto aquí lo tenemos que quitar porque vamos a meter un setup y aquí abajito vamos a importar la biblioteca red también para no escribir todo solo le dan import y eligen esta y ya nada más aquí van llenando los campos ah no este que este red y el módulo sería de 10 listo listo después vamos a crear una constante que se llame puntuación puntaje mejor puntaje este es igual a red vamos a crear una variable reactiva y que los puntas sean de 3.5 después vamos a crear otra constante y esto se va a llamar cliente cliente que es el arreglo que vamos a crear que es el caso red y es un arreglo entonces por ser un arreglo pues hay que meterlo de forma estructural y este arreglo pues va a tener varias cualidades como por ejemplo imagen el título el subtítulo los titles y una biografía 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 ok bueno vamos a ponerla aquí en inglés para que para que sea todo en inglés y vamos a crear de estos tres objetos entonces como saben me gusta primero poner como todo el esqueleto y al final vamos llenando y el otro en cada salto de estos objetos pueden ponerle coma ok vamos a guardarlo y pues vamos a generar aquí vamos a buscar una imagen por ejemplo no sé una imagencita aquí ya están los elementos entonces aquí puede ser una imagen de una mujer mujer cabello chino por ejemplo y vamos a buscar que tenga imagen herramientas y que tenga el color transparente como no sé por ejemplo ella y vamos a copiar su dirección de imagen y la vamos a pegar aquí sin problema vamos a ponerle un título aquí podemos poner su nombre por ejemplo milia tom aquí un subtítulo podemos decir clienta podemos poner que ya es de aquí vamos a colocarle no sé por ejemplo por ejemplo cómo le pondremos ahí ese título empezando clientes no sé con puede ser la más experiencia en la tienda y acá abajo podemos ponerle como su biografía una tienda que ha comprado productos y otras ayudas y lo guardamos y vamos a ver ahí está ahí está la imagen y ya vimos que todo va en esa parte vamos a continuar acá vamos a salirnos de nuestro avatar y vamos a abrir un delist este delist va a ser add item control este también va a tener list pero va a ser item title este va a tener una interpolación y va a ser cliente punto title luego vamos a crear otro que diga list list item item eeeh subtype y vamos a ponerle cliente punto subtype vale vamos a guardarlo vamos a ver que ya sale acá ahí está emily tom experiencia de la tienda no experiencia vamos a ponerle acá clienta uno ahí está ok y nos vamos a salir de este apartado de la lista y vamos a crear aquí un vicar pero el vicar va a ser de tipo text y este va a tener un div en el cual va a tener una clase este va a ser margin top negativo negativo 7 por ejemplo vamos a meter aquí un rating para darle como recuerdan que es el rating bueno si no lo recuerdan ahorita lo vamos a ver en la explicación del código pues seguramente se van a acordar y a este le vamos a meter aquí un bmodel que se llame como le pusimos acá puntaje puntaje y vamos a ponerle un color de ese color pondremos la estrella tal vez de este para que se distinga vamos a ver que tal se ve luego vamos a poner un background si vamos a darle un background no mejor esto lo vamos a hacer abajo abajo vamos a ponerle abajo en un estilo vamos a ponerle punto en puntaje y vamos a ponerle un background color color tiene que ser más ten vamos a abrir un nt 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 icon y se va a hacer writing así se pone luego un half impriments vamos a meter un hover y un size y aquí tenemos que meter la interpolación pero más más bien acá y bueno mejor vamos a ponerla abajo aquí aquí vamos a poner un cliente punto biografía aquí podemos poner incremento Puede ser .5 Ay, ¿por qué le puse .5? Aquí, si dejamos el empty icon, se van a llenar todas, pero si yo no le pongo API vamos a poder darle calificación y mejor así lo vamos a poner, ¿vale? Es como la consideración de cada uno de ustedes y pues ahora toca seguir llenando estos elementos vamos a buscar otra es bonito, ¿no? vamos a buscar otra imagen No, abuelita 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 No, 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 no no acá vamos a copiar vamos a ponerle un título que diga Leonor título pintador bueno aquí vamos a poner mejor mujer, joven, señorita mejor señorita abuelita y después vamos a ver ahí está y vamos finalmente con seguimos no bueno no 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 nada así quedaría prácticamente igual así pero creo que a mi no me gusta mucho así porque o bueno si podría ser así y en la parte de aquí podemos ponerle un color porque no creo que sea un background un color ah no, no, aquí no acá color que sea gray ah no, pero no lo va a pintar esperen, no, no, aquí no va no, no, no aquí podemos meter una clase que diga cartex cartex por ejemplo y acá ponerle una clase y darle un background color no sé cuál será obvio no tiene que combinar con por ejemplo algo así o más clarito o incluso más clarito claro más bien acercar así podría hacer y acá pueden darle más puede ser por ejemplo de 9 o puede ser de 2 para que esté más arriba ahí está ahí se vería como mejor y este otro menú 4 ahí está yo creo que es 4 y ahora sí ya ven así o aquí sale bueno este video lo voy a dejar hasta aquí para el siguiente clase comenzar y explicar todo el código cualquier duda pregunta comentario háganlo y díganos que tengan un excelente día que la pasen muy bien nos vemos en el próximo video y este pues sí díganos compartan el video denle en mi bus y nos vemos en el próximo video vale que tengan un excelente día y este pues hasta el momento llevamos esa partecita de aquí en este video que tengan un excelente día cuídense mucho bye bye bye